¿Qué importa lo de antes? ¿Qué más da lo de después? Solo interesa la hora y dónde estén tus pies Si todo falla, dale otra vuelta Por cada puerta que se cierra, quedan otras tantas abiertas M.A. N.N.O. 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 Ya perdoné mis pecados Ya perdoné mis pecados Perdónate los tuyos Ya solo creo en la anarquía Ahora sé que esas pretensiones ni siquiera son mías Puro síndrome de Estocolmo Te hacen pensar que eres parte de ello Es el colmo, nunca sabrás el cómo Agotado por este mundo anestesiao Admítelo, sobra gente Somos demasiados Tiene que haber otra forma Adiós a las normas Pero antes necesito que llegue el caos No quieren más No quieren más No quieren más M.A. N.O. No quieren más No quieren más Me brigou Pelea Lucha Esquiva Avanza La vida es dura Nunca pierda La esperanza Volpea, defiende, respira, aguanta, te hace más fuerte si no te mata Pelea, lucha, esquiva, avanza, la vida es dura, nunca pierda la esperanza Volpea, defiende, respira, aguanta, te hace más fuerte si no te mata